¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Debris3, junto con la compañía de Marí S. Ancefe. ¡Buenas! Bueno, esta vez hemos podido traer el vídeo antes. Por fin, esperemos no tardar tanto desde ahora. Bueno, en la parte anterior, después de ver los vídeos sobre Emily y sus secuaces, empezamos a investigar el nuevo edificio que teníamos, nos encontramos con el tipo este, como se llamaba, Thanatos, que nos dejó una amenaza de que vas a morir si continúas y tal. Y bueno, al final nos ignoró, se fue sin respondernos. Y nada, básicamente estuvimos investigando la zona, hicimos lo del puzzle de las camas y lo de los pinchos y todo eso. Y lo de las matemáticas también, que fail, por favor. Así que nada, terminamos al final con una llave para abrir una sala a la que iremos ahora. Venga, vamos a comenzar. Es del caramelito de menta, que leo los comentarios aunque no nos parezca, ¿vale? Ay, a ver, que este mapa no me lo conozco mucho. Ni yo, ni yo, ya ni me acuerdo. Vale, a ver, quiero mirar un momento... A la izquierda creo que era, ¿eh? Sí, bueno, igualmente quiero mirar un momento el mapa para... Creo que era este de aquí. Sí, vale, lo de la llave consulta, sí. Pues vamos para allá. Por cierto, alguien me dijo algo de reunir unas máscaras, que recuerdo que encontramos una, pero... Te lo iba a decir ahora mismo. Sí, pero es que no podemos coger al menos esa por ahora, porque estaba el pincho ese que nos mataba. No sé si esto lo leímos. Sí, lo leímos. Vale, sí. A ver, la llave consulta era o esta o la otra. No, esta está abierta. Vale, esto era lo de las matemáticas, es cierto. Sí, vale la que lié. No, yo también hice alguna cagada, ¿eh? Parece una historia. Tan, tan, tan. Oh, de pequeños. Vale, esto creo que eres tú. Oh, ah. Y así fue como la vella doncella se despidió de los animales del bosque y se marchó por el sendero. ¿Qué te ha parecido, Martín? Oh, este era el doctor, este que le hicieron los experimentos. ¿Este es un doctor? Sí, bueno, o enfermero, no sé. Pero había alguien del hospital que lo habían usado para probar el... Creo que era el Gax Oblico o algo de eso, y había salido mal. Me ha encantado, Emily. ¿Podrías leerme otro cuento? ¿Otra cuento? Ya vamos aquí como dos horas seguidas leyendo de este libro. Bueno, eso no sé si era tú o yo. Sí, creo que este era yo, vale. No te cansas. Ah, eh... Ya, es que como aparece en el mismo sitio el diálogo. Ay, qué bien. Ah, vale, no. O sea, el otro sí era tú, ahora soy yo. Joder, me estoy liando. Yo quiero otro cuento. Emily, otro cuento. Otro, otro, otro. Está bien, está bien. Vamos a leer otro. Este se titula Secuestro de un Colibrí. Secuestro de un Colibrí. Ah, mi boca. Recuerdos del trauma. ¿Qué te pasa, Emily? ¿A que se vuelve loca? Esto era una obra de teatro. Y no puedo evitar recordar que... Esta historia me pone triste. Oh, Emily. Lo siento. No quería ponerte triste. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Emily está triste. Yo no quería. Ella no quiere leer el cuento. A ver, a ver, a ver. Tranquilo que se nos vuelve loco, Martín. Coge la taza de vacilares. Tranquilo, Martín. No, yo te he hecho estar triste. Yo no quería. Yo no quería. ¿Dónde he corralado ahí? Joder. Martín, escúchame. Estoy bien. No te preocupes. Te leeré otro cuento. Sí. Emily va a leerme otro cuento. Dios mío. What a rat. Sí, parece que tiene 18, tío. Eh, esto no es un... Está trabajando para que sí. Sí, y yo también estoy trabajando. Guay. Este otro se llama... ¿Cómo se dice? Forgotten. ¿Cómo se lee? Ah, vale. Tal cual, ¿no? Vale. Forgotten. Yo digo, a lo mejor se lee de una manera especial. No, no. Esa palabra en concreto se lee como se escribió. Uy, uy, uy. Emily. Axel ha venido a verte. ¿Axel ha venido? Te está esperando en la sala común. Bueno, Martín, que te den. Adiós. Emily. Yo quiero un cuento. Quiero un cuento. Que quiero un cuento. Emily querrá estar con Axel un rato. Vamos, Martín. Vayamos a tu habitación y yo mismo te leeré un cuento. Vale, yo creía que Martín era... Por lo que había leído un médico o tal, pero no. Yo también. Parece que era otro paciente. No, tú no. Yo quiero que me lo lea Emily. Yo también soy bueno leyendo, Martín. Pero yo quiero que me lo lea ella. No se preocupe, dos... Hostia. Ese es el otro. Sí. Lo encontramos aquí a todo el mundo. Doctor Stewart, después de ver a Axel le leeré el cuento. No sé por qué me da que Martín al final va a ser uno de los secuaces de Emily. ¿Lo harás? ¡Claro! Me he tragado ahí un bicho, no sé qué ha pasado ahí. Hay que ver el cariño que te ha cogido Martín, Emily. No entiendo por qué. Parece un marqués ahí. Martín era antes un gran deportista. Tenía con él un récord deportivo muy bueno. Pero... Martín era corredor. Sí, es que parece en plan un ricachón o algo de eso. ¡Sí, tío! ¡El típico! El tío Gilito. Y un día... ¿Qué le pasó, Doc? Uy, Doc... ¿Ese no es de Regreso al Futuro? Sí. Entrenaba frecuentemente corriendo por zonas boscosas y alejadas de la ciudad. Solía mantener un buen ritmo y no solía pasarse de la raya. Pero ese día, decidió poner a prueba sus capacidades. Corrió tanto y forzó tanto el corazón que le falló. El corazón dejó de latir correctamente. Provocándole un aneurisma muy potente. ¡Guau! Tuvo suerte de que alguien lo viera pronto. La ambulancia llegó tan rápido como pudo y salvó la vida del chico. Pero la falta de oxígeno en el cerebro le causó graves daños irreparables. ¡Cojones! Pobre Martín, tío. Al principio parecía estar bien, pero degeneró muy rápidamente. Vamos. Está loco. Se volvió una persona esquizofrénica con un trastorno obsesivo compulsivo. ¡Hostia! Martín. Martín no puede curarse. A diferencia de ti, Emily. Es que no estoy loca. A ver. ¿Y para qué le cuentas a una niña de cuánto? ¿Siete años? ¿Seis? Sí, la verdad es que sí. Sí, aparte de que no lo va a entender. Es que joder, la puedes deprimir o algo. Es como ojo. Es como decirle, el juguete se está roto y no te lo voy a poder arreglar porque no hay dinero. No sé. Una forma de decir. Ya. Pobre Martín. Pero parece que por fin ha congeniado con alguien. Tú le haces feliz, Emily. Ya está. Eso demuestra tu pureza. Es uno de los... Martín te defendería hasta la muerte si hiciera falta, Emily. Joder. Ten siempre eso en cuenta. Sí, tiene toda la pinta de que Martín va a ser uno de sus secuaces. Es que lo has dicho tú y me ha dado por pensar y sí. Ahora ve con Axel. Te sigue esperando. Espérate. ¿Emily era la gordita? ¿La que ahora es flaca y va por ella? No. Esa... A ver. Natalie es la que estaba gordita. Emily es la del anterior juego. Emily, ven aquí. No os acerquéis. Dejadme en paz. Emily, por favor. Solo tratamos de ayudarte. Ella no quiere que me ayudéis. ¿Ya? No me puedo dejar coger. Pico de pájaro me matarás si lo permito. Joder. Sí que quedó bastante tocada. Pico de pájaro no existe, Emily. ¡Sí existe! Panchito me ha salido. Emily estaba bien hasta hace unas semanas. Bueno, este es el viejo este. ¿Cómo ha cambiado tanto? No te descojones de mí. Coge a la chica. Habrá que sedarla. Hostia. Pero bueno, así. ¡Saca! Encima se lo mandas al viejo. ¡Oh, Martín! ¡No toquéis a Emily! Mejor le hago yo al viejo porque va a ser mucho para ti. Martín, no. No dejaré que le hagáis nada. Cabrones de mierda, hostia, con el Martín. ¡Corre, Emily! ¡Corre! ¡Corre, corre, corazón! ¡Gracias, Martín! Dios mío, con el Martín. Lo mejor ha sido entrar a triunfar en plan... ¡Corre! ¡Adiós! ¿Emily? Martín. ¿Y por qué está con la máscara si ya no la tiene? Es así un buf. Has venido. Némesis me ha dicho que te podría encontrar aquí. ¿Aquí me tienes? Martín, te tengo que pedir un favor. Mira. Bueno, quiero hacer algo muy grande, Martín. Pero necesito tu ayuda. Emilia. La pequeña Emilia tiene problemas. Si ella te pidiera ayuda, no se la negarías, ¿verdad? No. Oye, seno. Me ha encantado. Pero tú... Tú no suenas como la Emili que yo conocí. ¡Oh! ¡Oh! A que lo mata. Revela. ¡Ole viola! ¡¿Quién sabe?! ¡Por qué tú sabes todo! Emili, solo hay una, querido. Hablas como el pájaro. Precisamente, es para eso que necesito tu ayuda, Martín. ¿Me acabas de la lengua? Si quiero quitarme de la cabeza el pájaro, necesito que me prestes algo tuyo. Tu corazón. Me regresa por detrás al otro. Casi, pero no. Tu cuerpo. ¿Me dolerá? ¡Es que! ¡Joder! ¡Qué pregunta más tonta! ¡Es que! ¡Es que! No sé, yo... Eso, lo primero que se me viene de la mente no es eso. Lo primero que se me viene de la mente es ¿qué coño vas a hacer? ¡Lo primero! ¡Ya! Te prometo que seré muy delicada, querido mío. Y ya, joder, pero me dejáis con la duda de quién es. ¿Quién es? ¡Ojalá es la gracia! Claro, o sea, ¿cuál es? ¿El de la careta de león o tan a todos? Esa es la pregunta. Así que Emili engañó a Martín para ser su conejillo de indias. Recuerdo haber visto al chico alguna vez por la sala común. Y ya, joder, me dejáis con la duda. ¿Estará muerto? ¿O será uno de esos monstruos zombies? Si es el caso, yo mismo liberaré a Martín. Buscaré a Thanatos por aquí a ver si lo encuentro. Me da que va a ser Thanatos. Eso sí, si es Thanatos la ha dejado hecho a mierda al pobre Martín, pero... A ver, aquí no sé si habrá algo. Parece que no. Nada. Vamos a salir de aquí. Vale, quiero ir a guardar. Me está yendo con un poquitín de lag esto. Pues ahora que hemos visto esto, ¿a dónde habrá que ir? A ver, voy a echar un vistazo rápido, siempre me equivoco. Al mapa. Vete para la derecha porque creo que había una... A ver, ya he guardado. Sí. Vete si no a... A donde supuestamente la máscara, a ver si está... Sí, vamos a mirar lo de la máscara. Vale, el arriba del todo. Sí, ahora ten cuidado, ¿eh? Es que justamente está en la cabeza, tío. Lo mal que me parió. Es que yo creo que tiene que haber que desactivarlo o algo. Claro, es que está justo ahí. ¿No creo que me deje ir directamente a la derecha? No. Tengo que ir adelante, sí o sí. O sea, tiene que haber una manera de bloquear el camino. O de desactivar los pinchos. Abajo, a la derecha, al final cogimos la moneda de la suerte, ¿o no? Creo que sí. Era el segundo. No. Y el tercero, no me acuerdo, tenía algo. No había nada, creo. No. Joder, luego estaba el cajón, es el maldito botón que te ha matado. Bueno, pues nada. Pues nada, entonces ya lo miraremos más adelante. Ahora mismo no sabemos muy bien. Hostia. ¡Te vamos por culo, Maripili! Vale, vamos a probar, como nos dijo alguno de los comentarios, a llamar a varios de los teléfonos, a ver si nos dicen algo. Este es el número de Sharon. ¿Sí? Sharon, soy Axel. ¿Va todo bien, cielo? Uy, ese cielo. Estaba pensando... ¿Recuerdas tu secuestro? ¡Hala! Qué bonito. Tema para tocar. Es posible sentir cariño por el secuestrador. Hostia. Axel. ¿A qué se me va eso? El síndrome de Estocolmo. Eso. ¿A qué viene esa pregunta? Simple curiosidad. ¿A estas horas de la noche? Es igual. Sí. A veces pasa, Axel. ¿Hm? A mí... What the fuck? A mí me pasó con mi secuestrador. Michael. ¿Negro cubano? No, Michael no es el negro cubano. Michael es el de la máscara del primer Debris. Oye, ¿verdad? Ay, me he enviado. ¡Joder! Nunca me habías dicho su nombre. Qué fuerte. Michael no era un demente. Tenía muy claro hacia quién iba dirigida la venganza. Yo solo era una pieza más. Y yo... Estaba tan necesitada de cariño que me enamoré platónicamente de él. ¡Joder! Eso es un muete, ¿eh? Así que sí puede pasar. A excepción de la puñadada que me dio para asustar a mi amiga. Michael siempre se portó bien conmigo. Después del suceso, empecé a superarlo con el tiempo. Y pronto... Y pronto... Michael ya no era más que un recuerdo del pasado. La cuestión es... Una persona débil puede encontrar amor donde solo hay desdén. ¿Responde eso a tu pregunta? Más o menos sí. Gracias, Sharon. No tardes mucho en volver a casa, cariño. Vale, vamos a probar a llamar a Emily. A ver si pasa algo. Sí. ¿Qué quieres ahora? Dime la verdad. ¿Qué le has hecho a Martín? ¡Oh! ¿Martín? Me cuesta creer que te acuerdas de él. ¿Te acuerdes? ¿Qué percepción tienes de mí? No soy un idiota ni un estúpido. No me olvido de la gente a la que conozco. Oh. Sin embargo, te olvidaste de Natalie. Hombre, a ver, yo entiendo que si ha cambiado mucho físicamente no se acordase. No me olvidé de ella. ¿Cómo pretendías que la reconociera si es completamente diferente a como era antes? A mí todavía la gente no me reconoce y estaba como una bola. Eso demuestra lo superficial que eres. Joder. Es por eso que creo que eres un auténtico idiota. Está bien. Puedo entender que me tengas por idiota, pero no respondes a mi pregunta. ¡Responde, puta! Martín ofreció su cuerpo a mi venganza y lo utilicé. ¿Qué le has hecho? A ver, igual a tú mismo. ¡Pobre Martín, tío! ¡Qué puta mamá, tío! ¡Eso me ha encantado! A ver, igual a tú mismo. ¡Clan! 66. ¡Oh! Haz tú de ella mismo. Es que no sé cómo es, Blon. ¿Qué quieres, Axel? No sé por qué te he llamado, Claire, pero... ¿Cómo estás? ¡Hostia, esta no es la novia! La del principio... No, la del principio era Peggy. Pero esa no nos cogía el teléfono. Déjame en paz, Axel. ¿Sigues enfadada por lo del accidente? ¡Vete a la mierda, imbécil! ¡Hostia! Claire. A ver, me ha colgado. Y ni siquiera sé quién es la tía, eso sabe. ¡Ya da todo, tía! Yo creo que es una de las ennovias, vete a saber. Sí, es bastante probable. A ver, Natalie, ¿nos lo coges? Sí. ¿Qué quieres, Axel? No me dirás dónde estás, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok. ¡Gran respuesta! De 10. A ver, probemos con Giselle. Sí, nos lo coge. ¿Y esta quién coño, eh? Esta es la hija de Kira, de otro de los juegos de Peggy. Lo que pasa es que tú no la jugas. No. ¿Axel? ¡Ey, Giselle! ¿Cómo estás? Pues bien. Hacia ya tiempo que no hablábamos. ¿A qué viene este interés de repente? Pues, no sé. Muy bien, Axel. Gran respuesta. ¿Salieron estos dos juntos? ¡Joder! ¿Queda igual que tú? ¡Hostia! Joder, Axel se las tira a todas. ¡Joder! ¡Ay, es un pibidor fallador! ¡Como amador! Ya te digo. La verdad es que estaba recordando cuando salíamos juntos. Fueron cuatro meses, ¿verdad? ¿Namá? ¿Namá? Tres y algo. Pero bueno, casi cuatro. Sí. Oye. Quería preguntarte... Ahora lo cuelga. ¿Sí? ¿Querías volver conmigo? ¿Fue mala tu experiencia como novios conmigo? O... Quiero decir, ¿hice algo que pudiéramos quedarte o hacerte sentir mal? ¡Anda, que vaya pregunta para esta hora de la noche, hijo! ¡Me encanta esa frase! Como estoy intentando dormir, cabrón. Venga, contéstame. ¡Hala! Mira, Axel. Eres humano. Tienes tus defectos como cualquier persona. Pero eres como... ¿Qué? Eres como mi madre. Tienes esa tendencia a flaguearte en exceso por tus defectos. Ya lo sé, pero contesta mi pregunta. Tuvimos nuestros momentos, como toda pareja. Pero la mayoría de recuerdos que tengo son buenos. Fuiste un novio atento y dedicado. Y nos entendíamos en... ¡Ajón! Bueno, ya sabes. Hostia. Así que sí, contigo me lo pasé muy bien. ¿Y qué coño ha pasado? No lo sé. Me alivia saberlo. Vec, yo quiero saber qué pasó entre ellos dos. Ahí exigimos la historia. Cómo se conocieron, por qué se enamoraron. Exacto, si lo ves, Pea, que sé que lo vas a ver. No lo dices. Pero, ¿a qué viene esa pregunta? Digamos que... Estoy viviendo una noche de locos. Y por alguna razón acabo de caer en esto. Pues ya lo sabes. ¡Hala! Que me he dormido. Gracias de nuevo, Giselle. Fuera de asunto, ¿cómo te va todo? ¡Intentando dormir, cabrón! Estoy genial. Aunque recientemente viví una experiencia un poco rara. ¿Qué ha pasado? Salseo. Mi hermana se dio cuenta de que una mujer con un largo vestido rojo nos seguía desde hace días. A las dos. Vale, yo sé a quién se refiere. ¿Qué me dices? Es como, ¿qué me dices? ¡Ay! Yo que se lo cuente a la hija de la farmacia. A ser maruja. Y hace poco hablé con ella. Me empezó a explicar unas cosas muy raras sobre mamá y decidí marcharme. Pero espérate, ¿el juego cuál es? ¿El de Giselle? Es el de Disomnia. Ah, vale, ese directamente no lo he jugado. Vale. Aunque no lo sé. Desde entonces todo parece diferente. Entiendo lo que dices. Hay gente que es capaz de poner tu mundo patas arriba. Sí. Y ya está. Bueno, Axel. Ha sido un gusto volver a hablar contigo. Lo mismo digo, Giselle. Gracias de nuevo por atenderme a estas horas. Siempre tengo un minuto para ti. A ver si quedamos algún día. Aunque sea para tomar un café. O para joder, como tú quieras. Joder. Me encantaría. ¡Besíte, Friesi! ¡Oye! Un beso. Un beso. En fin. Creo que ya hemos llamado a todos los que podíamos llamar. Bueno, ha sido curioso. Sí. A mí me ha gustado esto, ¿eh? Sí, sí. Yo quiero saber la historia de esos dos. Yo también. ¡Vente, no soy Heimol! Bueno, ya hemos hablado con Emily sobre lo de Martín. Pero, ¿ahora qué? No sé a dónde hay que ir. A ver, ¿por aquí arriba hay algo? ¡Ah! ¡Hola! Joder, aquí dando vueltas para que el tío estuviese aquí. ¡Nada, nadie me parió! En fin. ¡Hola! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! Pero se acabó de guardar antes de venir aquí. ¡Ah, vale! ¡Hola! Supongo que en estos momentos estarás pensando que yo soy Martín, ¿verdad? Algo sospecho. Eres muy perspicaz. Igual que tu padre. No metas a mi viejo en esto, ¿vale? No soy como él. Lo que tú digas, amigo. Palmadita en la espalda. ¡El padre! Tienes aquí el lobo plato. Tendrás tu respuesta. Pero la tendrás que encontrar. Esto me recuerda un poquito. No me hagas dar vueltas. No tendrás que ir muy lejos. Pero pondremos a prueba tu olfato policial. Yo no soy policía. Pero tu padre sí. ¡Oh, vaya! Ya, tenemos que ser obligatoriamente lo que el padre es. He guardado un objeto en el piso de abajo. Ese objeto te permitirá encontrar el objeto que hay oculto en el patio. Cuando tengas el objeto y sepas la verdad, te llamaré. Guapo. No tardaré ni dos minutos. Eso espero. Vale. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Supongo. ¿Y tú me dices algo más? ¿A qué esperas? Ve a por el objeto. Vale. Mira, aquí. Detector. Has encontrado el detector. Ahora podrás encontrar objetos ocultos por todo el mapa. Sí. Pulsa la tecla W para detectar objetos. Ah, y como el localizado este de Pokémon. Nada. Sí, es verdad, es que es igual. Lo que no sé es qué objetos puede haber ocultos, aparte de eso. A lo mejor esto sirve para conseguir la máscara. En plan, detectar algo para desactivar el pincho. ¡Lo he pensado! Vamos a hacer un intento antes de quitarlo. Voy a guardar aquí. Vamos rápido a mirarlo. Bueno, chicos, hemos mirado lo de los pinchos, pero parece que no hemos encontrado nada para poder desbloquearlo y conseguir la máscara, así que ya se hará más adelante. Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte de Debris 3, y ya la siguiente será en el canal de Mari, que le tocará buscar lo del objeto ese en el patio con el detector, a ver qué es ese misterioso objeto. ¡Qué era lo mío! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta parte. Mañana en mi canal tocaría continuar con Nightmare of the Snow, así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¡Hasta luego! ¡Grito ahogado! ¡Aquí viene él! ¿Qué estás haciendo? ¡Haruto! ¡Haruto! ¡Aléjate de ella, padre psicópata! ¡Tú! ¡Tú eres el único que debe alejarse de ella! ¡No te metas en mi camino!